¿Qué les parece si empezamos con esto que es Los Alegres de la Sierra? ¡Eso! Buenas noches, ¿cómo estamos? Nosotros muy emocionados, contentos, acabamos de recibir dos discos de oro y estamos con todos ustedes por acá para enviar mucha música y presentarles nuestro más reciente material discográfico Con muchísimo cariño por ustedes, iniciamos con la música diciendo ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Gracias! ¡Ariba! ¡Vamos a cantar juntos! ¡Gracias! ¿Qué dice? Serte he tenido de conocerte Ella está triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Me enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero O que quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero que entiendas Y quiero que entiendas Que esa es la verdad A ver cómo canta Mágico ¡Dice! Fue aquella noche Fue aquella noche Cuando te vi Mi corazón Por ti suspiró Tú me mirabas Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté para ti Con amor Quiero decirte lo que te quiero Quiero decirte lo que te quiero Y ese grito Y ese grito ¡Ey, adiós! ¡Uh! Y esa es la música Es una sierra Gracias A la que está venando En sus casitas Por allá A ver Levanta Max Un saludo ¡Ánimo! ¡Uh! 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 A ver cómo dice Repitiendo lo dice Fue aquella noche Cuando te vi Mi corazón Por ti suspiró Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté para ti Con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú comprobarás Gracias Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte Ya no puede estar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por los aplausos Estamos contentos, felices Vamos a ver mucha música Esta noche para ustedes Vamos a agradecer a La Zeta Por ahí Están también saliendo En La Zeta A través de Mandamax Gracias por estar con nosotros Y este público maravilloso Que Dios los bendiga siempre A continuación Tenemos un tema Del disco más reciente Que queremos presentarles también Poco a poquito Este tema se llama Se llama El Genio Pero ustedes se dice así Con todo el cariño Si el genio se me apareciera Tres cosas yo le pediría Un beso de tus dulces labios Y hacerte el amor Tarde, noche y día Y será yo, será divino Para leer tu pensamiento Y saber lo que estás pensando Para darme cuenta Si me estás queriendo Pero soñar Es algo de lo más bonito Que puede pasar Eres tan bella Eres tan bella Que si se me aparece El genio Le abro la botella Gracias De lo más reciente La luna con el sol se junta Solo cuando hay un eclipse Y yo te quiero Y yo te quiero Acá distante Mi chiquita hermosa Te sentí estoy triste Quisiera ser un manantial En donde tú puedas bañarte Poder acariciar tu cuerpo Y saciar las ganas Que tengo de amarte Pero soñar Es algo de lo más bonito Que puede pasar Eres tan bella Si se me aparece El genio Le abro la botella Pero soñar Es algo de lo más bonito Que puede pasar Y de ese sueño Quisiera despertar Sabiendo que yo soy Tu dueño De lo más reciente Gracias No escucho ese grito De Maggie Gracias Dios los bendiga Gracias Gracias Continuamos Continuamos con la música Gracias Dios los bendiga Gracias por los aplausos Ok A continuación Tienes una canción También por ahí El título Que lleva el disco El nombre del disco anterior Y queremos cantarla Con mucho cariño Esa gente romántica Que anda esta noche Por aquí Levante la mano Las solteras Esta noche Acá está que está acá arriba También saludotes Les cuento para los solteros También un saludote Con todo el cariño del mundo Pues En las parejas También que están por acá Gracias Esta canción se llama Con mucho cariño Por ustedes Duele el amor Finiste Gracias Ánimo, ánimo Hoy nuestro amor Está en coma No puede sentir Y no percibe El aroma De aquella ilusión Que dejé en cada rosa Menos Puedes beber Aunque esté presente Yo lo seré Puedo sentir En agonía Pero en pedazos Se trata de mi piel Saque el amor Y alegraba mi vida Escorrer mis manos Cayendo en pedazos La ilusión Duele Duele el amor Escucha Cuando te toco Y no me puedes sentir Cuando te hablo Y no me puedes oír Cuando por ti he tocado El fondo Tiene dolor Duele el amor Cuando te miro Y tú no me quieres ver Cuando te quiero Y no me quieres perder Cuando por ti he dejado todo Estoy presiendo Siendo tu adiós Y vas con mucho amor Buscar mucho cariño Para ti Chiquita Puedo sentir En agonía Que rompe en pedazos El sol de mis niñas Pues aquel amor Que alegraba mi vida Escorrer mis manos Cayendo en pedazos La ilusión Cuando te toco Y no me puedes sentir Cuando te hablo Y no me puedes oír Cuando por ti he tocado El fondo De dolor Duele el amor Cuando te miro Y tú no me quieres ver Cuando te quiero Y no me quieres querer Cuando por ti he dejado todo Y presiento Tu adiós Oh, 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 oh Muchísimas gracias Los éxitos recientes Oh, 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 oh Gracias Qué amables son de veras Gracias por todos Sus aplausos Y esas bendiciones Que recibimos de ustedes A la gente que está En sus casitas Mirando por televisión A través de Banda Max A la Z, gracias Continuamos Continuamos con la música Esta canción Que vamos a cantar a continuación Es una canción Que acabamos de sacar A la radio Ya se encuentra En los primeros lugares De popularidad En todo México Y a Estados Unidos Y esta canción Yo creo que ya se la saben también Esta canción se llama Y dice Y si volviera A la Z A esa mujer Yo le entregue el corazón Gai redondito Enamorado De sus ojos negros Y me la jugué Mayores Con ella todo aposté Le di mi vida sin pensar Que yo era solo un juego Y me atrevo a decir Que aunque de mí se murmuró Yo le doy gracias a Dios Porque la puso en mi camino Si volviera a nacer Yo me seré en mi horror Yo volvería a caer Con tal de disfrutar Lo dulce de un avión Y si volviera a nacer Le daría todo otra vez Ella me hizo tan feliz Por ella conocí Lo que se lo ahora hizo ¡Qué chula! ¡Qué chula! Y me atrevo a decir Que aunque de mí se murmuró Yo le doy gracias a Dios Porque la puso en mi camino Y si volviera a nacer ¡Ey, ey, ey! Como el terreno de mi amor Yo volvería a caer Con tal de disfrutar Lo dulce de un avión Y si volviera a nacer Y si volviera a nacer Me daría todo otra vez Ella me hizo tan feliz Por ella conocí Lo que se lo ahora hizo Y si volviera a nacer ¡Gracias! ¡Y, ey, ey! ¡Qué bonito canto a nevera la gente por acá! Aquí en el hard rock esta noche está bien Saludos para toda la gente Saludos ¡Y a ver! ¡Y cómo estamos! ¡Sí! Eso ¿Quieren bailar? ¡Sí! ¿Quieren bailar cumbias o blazaditos? ¡Sí! Ok, pues A ver, gente ¿Qué pasó? La gente quiere bailar Dice por acá La gente de México Bueno, tenemos un tema Un tema también un éxito Las grabaciones viejitas A la gente que está mirando Para nuestra familia En Los Mochis En San Blas Y en todas partes A través de Bandamax Queremos un abrazo Y un beso Con mucho cariño Aquí estamos contentos Felices con toda esta gente Que está bien alegre Y gritan así ¡Mire! Ok, gracias Esta canción se llama Nunca más Podemos mirar Por ustedes Y dice ¡Una, dos! Nunca más podré olvidarte Aunque esté lejos de mí Muchachita Yo te fuiste Muchachita Tú te fuiste Y jamás te voy a ver Nunca más podré olvidarte Aunque esté lejos de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi fecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar Que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? Dice ¿Quién te está besando? Quiero jugar Mi lugar ¡Ajá! 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 Nunca más podré olvidarte Aunque esté lejos de mí Aunque esté lejos de mí Digo río, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi fecha Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar Que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? 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 ¡Gracias! Y claro que sí, gente Voy a aprovechar Para mí un saludo A la gente de Jalisco De Guadalajara Que nos está acompañando esta noche Compadre Para la gente Para nuestro Nuestro patrón Nuestro jefe Señor Alberto García Compadre Que nos acompañan esta noche Gracias Gente de Guadalajara Humberto Félix Es un placer Tener con ustedes Esta presencia Esta noche Compadre Gracias Hay muchas peticiones Quiere música movida Vamos a ver Una cumbia Muchísimas gracias Dios lo bendiga Por ahí Gracias personalidades Presentes Besos Dice por acá Manda besos Alegre de la sierra Número uno Gracias Dios lo bendiga Vamos a cantar Vamos a cantar La cachorita Una cumbia Que hay en el disco En el disco Nuevecito Que ya está por ahí A la venta Que acaba de salir Y se los cantamos Con mucho cariño Llegó de ritmo La gente que quiere bailar La gente que está acá arriba También Vamos a cantar Una composición De un servidor Se llama la cachorita Algo de ritmo Ok Dios lo bendiga Y dice así ¡Ánimo! Y esto es para que la baile Compadre ¡Ayú! Y échale Échale bebé ¡Ayú! Lo que sí Con todo cariño Gracias Gracias Y quién sé señores Lo que les voy a contar Algo muy curioso Que me acaba de pasar Y quién sé señores Lo que les voy a contar Algo muy curioso Que me acaba de pasar ¡Ay! ¡Ay! Me encontré una cachorita ¡Ay! La traía paradita No se asusten señores Tampoco señoritas ¿De qué se trata amigos? Se trata de la colita No se asusten señores Tampoco señoritas ¿De qué se trata amigos? Se trata de la colita ¡Ayú! 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 ¿Y cómo se baila Félix? ¡Ayú! 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 Fíjense señores lo que les voy a contar Algo muy curioso que me acaba de pasar Fíjense señores lo que les voy a contar Algo muy curioso que me acaba de pasar Hoy me encontré una cachorita La traía para ahorita Hoy me encontré una cachorita Hoy la traía para ahorita No se asusten señores, tampoco señorita ¿De qué se trata, amigo? Se trata de la colita No se asusten señores, tampoco señorita ¿De qué se trata, amigo? Se trata de la colita No se asusten señores, no se asusten señores Gracias Gracias, ok, qué bonito bailar la cachorita compadre por acá Uy, uy, qué bonito lo bailaron, de veras Qué bueno, están contentos, felices Muy motivados nosotros Nunca imaginamos tocar por acá este grandioso lugar Donde se ha presentado tanta gente Y estamos muy felices, muy contentos A través de la Z agradeciendo A la gente de Banda Max A toda la gente que está en sus casas mirando La gente que está en el radio escuchando Igual la gente presente esta noche Diosito los bendiga Gracias por venir A apoyar nuestra música Y a cantar con nosotros A continuación tenemos una canción Que todo el mundo está esperando Un éxito muy grande Que ya nos dio Dos discos de oro Uno de platino Trabajo en México, Estados Unidos Para Sudamérica, Centroamérica Agradecemos Agradecemos infinitamente todo ese apoyo Pues esta canción Yo creo que la van a cantar ustedes más que nada, ¿no? Todo el mundo se la sabe Yo ya estoy esperando este momento Ok Y a ver gente Por acá nos están avisando Que por acá se está grabando en vivo Este evento Que muy pronto lo tendrán por ahí En sus manos a la venta Claro que sí, compadre Ok Se está grabando un DVD por ahí Y se está grabando en vivo La música y las imágenes Van a salir los discos en vivo todos ustedes Ok, gracias Y cantamos así Este éxito más grande que hemos tenido En nuestra carrera Y dice Y si se la sabe Vamos a cantar todos juntos Ok pues Que se escuche bonito Y muy fuerte Dice A ver, se escuche bonito Vamos a escuchar El amor Que se daba por una locura Que se hundido a morir Ay, ay, ay Ella fue una aventura Tan solo un cosa tiene Con arrepentimiento sincero Hoy vengo A pedirte perdón A ver, Mayna ¿Cómo se canta esto? ¡Ánimo, raza! Venlo Hoy vengo Y yo te pido Que ruego Te pido Que eres escondido Que no te he olvidado Que te extraña A mil más Te muero Te ganas Por lo que vete a besar En la noche despierto Gritando a tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar Que a tu nombre Estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas Te pido Que se grita Ay, ay, ay Que buena vibra A la gente que viene De San Diego California ¿Cómo le? ¿Se ve? Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo A pedirte perdón A ver La gente de arriba La gente aquí abajo Un poquito más fuerte Que el cuchuito Me lo está grabando ¿Viste? De rodillas Que el cuchuito Te ruego Te ruego Te rigo Que eres escondido Que no te olvidamos Que te extraña Lo demás Que muero de ganas Por lo que vete a besar En la noche En la noche despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar Que otro hombre Te estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas De rodillas Te pido De rodillas Y me lleno de miedo Y me lleno de miedo Gracias Oye, oye Gracias De los ablaces Tabi Palabras Para la gente Gracias Claro que sí Por acá vamos a enviar Bueno, uno a enviar Dice Por acá nos llegó un recadito Dice Me quiero subir a bailar contigo Discocho Gente alegre de la sierra Dice Los número uno Gracias ¿Quién es la valiente Que se quiera subir aquí En el escenario? A ver Para Dulce Que ya subió por acá Bien valiente Ámbanos Ahorita le van a enviar Una cumbia Para que se suban A bailar acá con nosotros Muchísimas gracias Dios lo bendiga Te da una canción Un tema bonito también Que ha sido un éxito Gracias a ustedes también Esta canción se llama Dice que cuando se sube Se siente bonito Pero cuando baja Duele mucho Y dice más Bueno, sí Hasta la cariño La señora por acá El Capi Saludos para el Capi también Con todo gusto Paisanos Y dice así ¡Ánimo! Es el Columnia Para usted Adiós Rancherito De todos en la sierra Compadre esta noche Con ustedes ¡Ay, ay, ay! Nuestro amigo Están en la base Que está escuchando Por allá en Phoenix Y mirando A ver Matamás ¡Ánimo! Cuántas veces Te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Cuando sube Se siente bonito Pero cuando bajas Eso duele mucho A ver Si la recuerda Cantamos ¡Juntos! 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 Hoy te encuentras perdido Vendiendo tu vida Que yo no me contemos Quiero Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve al viento Y ese grito es de mi cara ¡Ey! ¡Ey! Muchísimas gracias Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio ¡Ánimo! Cuando sube Se siente bonito Pero cuando bajas Eso duele mucho ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Dios! Hoy te encuentras perdido Vendiendo tu vida Y yo muy contento ¡Juntos! 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 Muchísimas gracias Dios los bendiga ¡Juntos! 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 Gracias por los aplausos Continuamos rápidamente con ustedes Con todo el cariño Gracias Claro que sí Vamos a continuar con ustedes Y le vamos a enviar un saludo muy especial A todos los chiquitines Que están por acá esta noche Presenciando este evento La presentación del disco Alegre de la Sierra Gracias mija por venir Te enviamos un saludo Chiquitita Ok y a continuación Tenemos una canción Del disco más reciente El que venimos a presentar esta noche Cuidado Gracias Dice Tavi por acá Ah al revés Un saludo para Mi mamá La señora Lupita Padilla Que nos Ve por Banda Max Beso y dice Dios los bendiga Mucho éxito Sandy Dios te bendiga Sandy Gracias Esta canción de la más reciente Él les va y dice así pues Si te vas Si te vas ¡Juntos! ¡Ánimo! ¡A que bailar con todo mundo! Tonto mi corazón Otra vez que o de más Y solo consiguió Un desendaño igual que otro Pero esto se acabó Ya no te aguanto más Esto ya no es amor Pues este tonto abrió los ojos Y dices que te vas Si te vas Si te vas Que te vaya bien El amor se acabó Se acabó El placer De equipaje Llévate tu desplante Tíralos por allá ¡Ah! Si te vas Si te vas Que te vaya bien El amor Se acabó Se acabó El placer Búscate a alguien Que el placer no te aguante Y no me busque el más R Cisco A de Rabbid Y no me busque el más Pero esto se acabó Esto ya no es amor, esto ya no es amor Búsquete a quien te aguante, que ya no vuelvas más Si te vas, te vas, te vaya bien El amor se acabó, se acabó el placer Te equipaje, llévate tú en el plantel Tíralos por allá, si te vas, si te vas, que te vaya bien El amor se acabó, se acabó el placer Búsquete a alguien que de plano te aguante Y no me busques más Muchísimas gracias Estamos muy emocionados, muy contentos Esta noche por acá en el Hard Rock de México Gracias Claro que sí, vamos a aprovechar para mandar saludos por allá a los mochis Que nos están viendo, compadre, también la familia, nosotros Les enviamos un saludote a todos Los queremos mucho Un saludo a mi compadre, por ahí que anda bailando, compadre Claro que sí Y continuamos con ustedes esta noche Para seguir bailando, seguirles cantando nuestra música Ok, a toda la gente de Nezi Esta noche vamos a cantar una canción que grabamos también Uno de los éxitos de Alegres de la Sierra Continuamos con las canciones rancheritas bonitas Esta noche pues Esta canción se llama El Necio, pero ustedes Alegres de la Sierra En vivo pues A través de Banda Max Y a través de la Z Desde el Hard Rock de México Saludos pues Gente de dónde Jugambillas de Leonardo Saludos a los que encontramos Saludos, se llama El Necio, Inicio ¡Sí! Me está llevando la morita Me está enterrando el dolor De portas indiferente Con ese que más te amo Quisiera que fueran sueños Pero todo es realidad Me desprecian y no entiendo Que me debo resignar Polinesio, no más Polinesio, por quererte Solo a ti Me está llevando la muerte Pero no me quiero ir Soy perro Soy perro Como las brunes Aferrado Estoy a ti ¡Ánimo! ¡Y ese grito ¡Bien! 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 Quisiera que fuera un sueño, pero tenés realidad Me desprecias y no entiendo que me debo resignar Por egresio no vas, por egresio, por quererte solo a ti Me está llevando a la muerte, pero no me quiero ir Soy perco, como la nula, aferrado estoy a ti ¡Uy, uy, uy! ¡Gracias! Gracias por los aplausos, Dios los bendiga, gracias, continuamos Qué bueno que estén contentos y felices, no todos más con ustedes, de verdad, gracias, continuamos Hay una canción, una romántica que también ha pegado bastante fuerte En los últimos discos que hemos grabado Esta canción, aquí en México también ocupó el primer lugar en la radio Y esta canción van a cantar con nosotros, es algo romántico Un saludo a la gente de Agua Prieta, Sonora, a la gente de Nogal Y a toda la República Mexicana, a todos Estados Unidos, hasta donde alcance la señal de Bandamax Y aquí en todo México, hasta donde se escuche la Z, también saludotes Esta canción, ok, saludos por ahí también, gracias Esta canción la cantamos juntos y dice, así Un, dos, tres, cuatro ¡Gracias! Yo sé que se la saben, la cantan con nosotros Gracias Dice Yo, ¿los escucha? Sería capaz De entregarlo todo por este momento Que he esperado tanto Nada Nada impedirás ¡Sáfamos arriba! Que esta bella sea como aquella estrella Que brilla en lo alto ¡Llevo! Llevo como un tal mar El beso que me diste Y no me he olvidado De aquella promesa Que una vez le hice ¡Sáfamos! ¡Sáfamos! Yo por ti sería capaz De convertirme en la vez De tener la fuerza Que tienen los males De sentirme así ¡Sáfamos! ¡Así tu amor! ¡Otra somos! Que la luna me viva Que me sobra la vida Y me alienta tu amor Así como hoy ¡Sí! Que no existen panelas Que las águas me duenas El volcán de pasión Así como hoy Que te tengo tan cerca Que me toca bendarte Lo mejor de nosotros Nada Nada impedrina ¡Esta vía sea como aquella estrella Y viviendo alto Llevo, llevo como un nariz mal Un beso que me diste y no me he olvidado De aquella promesa que una vez te hice Saber, yo por ti sería capaz de convertirme en ames De tener la fuerza que tienen los males De sentirme así Así como Que la luna me mira Que me sobra la vida Que me alienta el amor Así como Que no existen barreras Que en las áreas te duenas El volcán de invasión Así como hoy Que te tengo tan cerca Que me toca brindarle Lo mejor de los dos Que me toca brindarle en ames Es un regalo o un recadito No lo alcanzo Cuidado, no se van a caer A la gente que le gusta bailar Que era la que cita por acá Dios los bendiga Muchos mil quesitos Gracias 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 Un saludo para Raquel y Raúl Mis amigos De Lidia Saludos Agua Prieta Sonora Gracias Continuamos Y a bailar Todo el mundo Que le da que cita Dice A ver compadre A ver compadre Chérez A ver compadre A ver compadre A los torres Acercados por ahí Vamos compadre Señor Alejandro Gracias Y arriba Mándame Yo tengo una yaquesita Que quisemos Son sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve Se enamora Yo tengo una yaquesita Que quisemos Son sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve Se enamora Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo Eremos lo que parece Sirenita ¡Eh! ¡Sol! A ver cómo baila Es de la guitarra ¡Eh! ¡Eh! ¡Epa! A ver mirad Vamos a ver esta canción ¡Ánimo! ¡Uh! 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 ¡Sol! ¡Eh! ¡Sol! ¡Gracias! Muchísimas gracias Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Yoli Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Yoli Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Yoli Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo Con el mozo que parece Sirenita ¡Adiós! ¡Sol! ¡Muchísimas gracias! Y ahí se va con Fabio ¡Se va con Fabio! ¡Se va con Fabio! ¡Alguien a Campe! ¡Uh! ¡Chale! A ver con Fabio ¿Cómo se ve? ¡Uh! Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo Que me importa Que parece Sirenita ¡La, la, 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 la! ¡Gracias! ¡La, la, 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 la! ¡Uh! ¡Uh! Que parece Sirenita ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito bailaron de verdad! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Uh! Y continuamos ¡Continamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Qué amables! Seguimos contentos Felices con todos ustedes ¡A la gente que le gustan los corridos Ahí le fue un corrido Un corrido viejito por ahí Que sacábamos al estilo alegre de la sierra Los catados por ahí De los éxitos viejitos De otros grupos Y los regalamos esta noche Para ustedes Este corrido se llama Las Tres Tumbas Y se los catados Con mucho cariño Así pues ¡Y dice! ¡Ánimo! Ya sos vaca Se afina el codo Compadre ¡Uh! Salieron de la madrugada Se oye el canto De los gallos Y van a hacer Sus jornadas Al lobo De sus caballos La fiesta Se se agrega En el rancho Del pitayo Su padre Su padre le dio un consejo Cuando a partir Siempre estaba Fue muy bien el pellejo Porque la vida se acaba Con la palabra del viejo Los tres hermanos Pensaba Pedro Leniz Dale un trago a José Luis Que me parece mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar A divertir ¡Ja, ja, ja! Te enviamos un saludo A la gente A volando compadre Para el vampiro Claro que sí compadre Te enviamos un saludo ¿Quieren saludos para acá? A mis niños Michelle Y a Meli A Meli De sus papis Gracias Cuando llegaron El baile A bailar Se dirigieron Toda muerte Andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando al rancho salieron Fueron muchos los rivales Lejos rencones surgieron Y andando tras los jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando acose miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho Y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando Las tres tumbas Gracias ¡Upa! Corridos viejitos Recordándonos Están muchos por acá pues Ok Están bien Están bien Están bien Están movidos por acá Y queremos cantarles El tamarindo A ver cómo sale Con los alegros de la sierra Ok Y a bailar todo el mundo Con el tamarindo pues Algo de ritmo Algo bonito ¡Ya nos vamos! Ok Todo bien Sigue la fiesta A ver Tavi Saluditos por ahí A ver Claro que sí Saludos A Sebastián Hernández Que no pudo venir Y si nos Y no sabe De lo que se perdió Claro que sí De parte De su esposa Claro que sí Le enviamos un saludo A mi compa Por ahí Sebastián Le mando un saludo A su esposa Ok Ok Y a la gente Que le gusta bailar ritmo Y dice Y este es el tamarindo Así se baila Pasan las calma Y arriba los machis Lo saben Culiacán Y toda la República Dominicana Tamarindo Tamarindo Chucky Tamarindo con las mujeres Que cambian todo su sufrimiento Tamarindo Si mi mujer Me pide uno Yo le doy un Me pide dos Yo le doy dos Me pide tres Yo le doy tres Voy a su cama Y que no le rindo Tamarindo Uno, dos y tres 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 Gracias Y se baila México No se va No se va No se va Eso Tamarindo 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 con las mujeres Que cambian todo su sufrimiento Tamarindo Si mi mujer Me pide uno Yo le doy uno Me pide dos Yo le doy dos Me pide tres Yo le doy tres Voy a su cama Y que no le rindo Tamarindo Uno, dos y tres 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 Tamarindo 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 con las mujeres Tienes que cambian todo su sufrimiento Tamarindo Si mi mujer Me pide uno Yo le doy uno Me pide dos Yo le doy dos Me pide tres Yo le doy tres Voy a su cama Y que no le rindo Tamarindo Uno, dos y tres 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 Y arriba Uno, dos y tres Tamarindo Gracias Que bonito Lo bailaron de veras Claro que si compadre Que bonito Que bonito lo bailaron Que larga Gracias Mija por bailar Tenemos dos noticias Una buena y una mala Claro que ahorita pasamos con la firma Ahí le va la buena primero Y las fotografías La buena es que estamos bien contentos Muy agradecidos Felices Vamos a agradecer a la gente de Banda Max Con todo el cariño La gente de La Zeta Todos ustedes como público Gracias por ese apoyo A la gente que está en sus casitas La gente por ahí de Charay De San Blas De muchas partes La Rey de La Paz A la gente de San California También por ahí en La Paz Gente de Tijuana Gente de toda República Mexicana Arriba por ahí nuestra familia Gracias Un aplauso para todo México Dios lo bendiga Esa es la buena Y la mala es que ya nos vamos Nos queda una canción nada más Y ustedes van a decidir Que canción es la que vamos a cantar Por último ¿Cuál? ¿De rodillas? ¿Suerte tenido? A ver Si volvieran a ser Vamos a hacer una encuesta por aquí Vamos a ver A levanten la mano Los que quieran Suerte tenido por último A levanten la mano Los que quieran Si volvieran a ser Que levanten la mano Los que quieran Los que quieran De rodillas te pido Indiscutiblemente El éxito del momento Se los cantamos por último Diosito lo bendiga Y lo vamos a corear Más fuerte que su coche bonito Que quede bien plasmado por acá Ok pues Con todo el cariño del mundo Se los cantamos Con muchísimo cariño pues Sale y dice así pues El éxito que ustedes Han hecho posible Gracias Y dice Gracias Si Que cara estoy pagando El amor que me daba Por una locura Que estúpido Fui Ella fue una aventura Tan solo cosa tiene A ver Nos escucha Con arrepentimiento Sincero Hoy vengo A pedirte Perdón Muy fuerte Escucha bonito De rodillas te pido Te ruego Te digo Que eres escondido Que no me he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por lo que me he besado En la noche despierto Gritando a su nombre Y me lleno de miedo Pensar que a otro hombre Le estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido ¡Vamos! 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 Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento Sincero Hoy vengo A pedirte perdón A ver Cómo dice México De rodillas te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no me he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Voy a perder cabezas Ay, 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 ay ¡Vamos! En la noche despierto Gritando a su nombre Y me lleno de miedo Pensar que a otro hombre Le estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido ¡Vamos! Ya no me digas Hasta pronto Gracias México Gracias A la gente que está mirando Por el año Estados Unidos A todos los barrios De Esteban Navarro Ya no me digas A la gente que está escuchando A través de la Z ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Anazme a cada uno mis hermanos! ¡Dios los bendiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!